Exactamente a mi mamá le encantan, pero le encantan los Beatles O sea, hace rato quería uno Y siempre ha soñado con tener uno así como que de la Barbie O sea, ponerle Barbie Miren eso nada más, ¿eh? Se ve, se ve enterito Ya la vi poniéndolo un volantito con brillitos No A ver, pásale, pásale Este carro va a quedar de otro nivel Y pues ya llegamos a ver el segundo auto Mi amor Ah, aquí estás, ¿estás listo? Sí Bueno, hoy es un día de celebración, ¿no? Nuevo carro para la... Nuevo carro para la suegra Para la mamuchi Para la mamuchi, diría ¿Qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a mi canal Y el día de hoy Vamos a hacer la continuación del video de Dominguero Y como pueden recordar Aquí le vamos a poner unas partes Oh, sí, estaría hermoso Pero para mí es mucho Va a ser de gusto ¿Para acá en Macú? Sí, qué, Macú Sí, qué, Macú Que mi mamá no le aceptó el Corvette 2004 No le aceptó el Corvette ¿Qué está pasando aquí? Yo ya me veía con mi mamá toda marcha Pero bueno Como puede observar las calles Por ejemplo, si hay un poquito ahí Ese bache que está ahí Sí En cualquier momento salimos volando todos Entonces sí, sí es una buena elección Pero no, no, no El día de hoy yo me voy a encargar de hacerle un regalo a mi mamá Conseguirle un carro más que se ajuste a su medida Algo que pueda manejarlo Llevarla para las carreteras, a San Pedro Algo que no se sienta culpable Y que lo acepte Y que no me metan de la atención Porque sí es cierto que con el Corvette Si la llevan a ubicar en corto Sí, y luego pues nada Mejor, ¿no? Y yo digo que un bochito Un virus Algo así Le va a quedar mejor a mi mamá Pero no lo voy a hacer sola Lo voy a hacer con mi mejor amiga ¿Qué? Ah No, contigo no, mi amor Hoy te voy con mi mejor amiga Y claro Y me rechazan el auto Me rechazan Si no soy bienvenida en Hermosillo Solo me lo tienen que decir Yo ya me voy Eres muy bienvenida, mi amor Yo te amo mucho Pero el día de hoy toca convivir con mi mejor amiga Rechazan el Corvette Y quieren un Beetle Yo no entiendo nada Pero pues Pues mira Para que le voy a dar Que sean interesadas Ok En la cuenta de tres Lo parece Aquí mi mejor amiga Una Dos Tres Wow, Tilín A la B, sí a Tilín ¡A la B, sí a Tilín! ¡A la B, sí a Tilín! ¡A la B, sí a Tilín! Esa, Tilín Para los que no reconozcan a mi mejor amiga Ella es mi mejor amiga del béisbol De toda la vida De la escuela La conocí en la prepa ¿La conocí en la prepa? En la secundaria En la secundaria A la máquina, sí es cierto ¿Cómo han pasado los años? Pero bueno Ella me va a ayudar a recoger el carro Tú me tienes que ayudar a recoger el carro Claro que sí Ya se antoja salir a ver ¿Cuál le queda bien a nuestra máquina? Sí, también es su mamá Porque mi mamá Es la mamá de todos Así es Vamos grabando señores Pura mamalona Pura mamalona Pero bueno ¿Estás lista para escoger el carro Para la suegra de dominguero Y para mi mamá? Claro que sí Y para tu mamá Vamos a darle Oye, pero ya vieron Está llena de perros Ya, ya, ya vino Son los labores de ser veterinario chicos Yo no puedo Andar en otra parte Sin tocar un perrillo Exacto Oye, pero esos pelos rizados No son de perros Se antoja ¿Estás soltera? ¿Estás soltera? ¿Buscas príncipe? Busca novio Que esté guapo ¿Uno? ¿Varios? ¿Qué no? ¿Este quedó un perro? ¿Perro? No pierde el tiempo No, ya no chicos Le vamos a presentar al flaquito ¿No? Sí, yo digo que sí Yo digo aquí Así es el flaquito Qué bonito Lo vamos viendo Pero bueno Eso será en los próximos días Por ahora vas a centrarnos En la compra Va a ser que nos encontramos Ya hemos investigado ¿No? Yo he hecho el trabajo Porque amigos míos Yo soy aquí El que está aquí buscando Y pues vamos a ver Hay varias opciones buenas Pero pues son las que he elegido Ellas Porque a mí no me han dejado Ya dije que hay que traer un hombre Pues traemos a Eli A mi hermano Para que son mecánicos El cuñado El buen visto Ajá Nos hacemos el buen visto Y ustedes cogen la mecánica Así es Perfecto Entonces vamos a ir con el Mustang Sun Sí No, era tapar la cámara Pero se sigue Se sigue Porque hay que enseñar las cositas Que nos acompañan Ok, ok También les voy a mostrar Lo que traigo aquí Tú vente para acá, chamaca No te vayas Bueno, lo que traigo aquí Ay Perdón, perdón O sea, aquí les vengo mostrando Un Challenger Del no sé qué año ¿Qué año es, amor? Es 2014 2014 Ah, 2014 Con 100 caballos de potencia Que le han agregado Los vecinos Pues con este Vamos a estar yendo A recoger el carro de mi mami Espero que me acepte el carro Seguir con los hoyos que hay Como que la amortiguación Sí, como que se escucha mucho De hecho pasan así Pero bueno Vamos a ver Cuñado, no te escondas El cuñado dijo que no quería salir El cuñado es el mecánico Oye La chistosa es que se puso de amarillo Algo nos lo está diciendo Algo nos lo está diciendo ¿Unos jales o qué? ¿Cómo estamos, hermano? Yo sé que no quería salir Pero te tenemos que presentar Como el mecánico de turno Mecánico, pero Bueno Sí, sí le sabe Sí le sabe Humilde el carnal Así que nos vamos a ir Al gente de morcillo A ver A ver si está en desladera Porque ya Yo con tu madre Ya no se sabe No, está medio Basteca Eso es todo ¿Están listos, pues? Listo Vamos a darle Chicos, ya nos subimos Aquí van mis dos amores Van Vamos a Lío Vamos a buscar Carruqui ¿Están listos? ¿Qué opciones tenemos? Yo sé que a tu madre Le gustan mucho Los vitos, ¿no? Tipo bochos Yo creo que un vitel Mejor que un bocho Porque los bochos Son muy antiguitos Exactamente, a mi mamá Le encantan Pero le encantan Los vitos O sea, hace rato Quería uno Y siempre ha soñado Con tener uno Así como que de la Barbie O sea, ponerle Barbie Y ese que hemos ¡Au! Porque tu madre es una Barbie, ¿eh? Mi mami es una Barbie, ¿eh? Con eso te digo todo Dios, me pegué en la cabeza No, pues imagínense Con los topes Ahora entiendo Por qué no quiso adoptar el Corvette Exacto, no Pues amor Tienes que entender eso Pues a ver Un Corvette es un Corvette Simplemente que manejarlo Con cuidado Y no hay pedo Nada, ya Ya me acabo con el Corvette Pero sí O sea, yo creo que un Volkswagen Está más chingón Está más padre Que el mocho Para una mujer, sí O sea, para una mujer Si tiene la ilusión De que a ese carrito Le gustaba desde hace rato Estaría bien Exacto Es como yo con la bichota Si tú me pones un Corvette Y una bichota Pues, ¿qué escogí? Sí O sea, ella agarra Antes un Camaro Que un Lambo O sea, yo no entiendo Pero pues Cada uno con sus gustos Aunque tengo que decir Mira, soy bien miedosa Pero yo dije Si me voy a subir Si Diosito me quede llevarlo ahorita Que me lleve Sin miedo al éxito Ale María Cuando sea así Si se pide a mi mamá Además voy a comer Si estás viendo esto Que sepa que yo no tengo nada que ver Voy a comer con Jenny Rivera Muy bien, muy bien El Uber de hoy Es mi primera vez Quiero que sepas Que es mi primera vez Que alguien arranca tan poderoso Qué bonito No sé, digo Que prensa Con un morrito ¿Con quién? Bájenla, bájenla Oye, pues si nos ayudamos rápido Tu hermano El cuñado pierde el tiempo Mira eso nada más Sí, ya nos ganó Calmado, bueno Gánale, gánale Que se armen los jales Que se armen los jales Ok, vamos a comprar un auto Y estamos aquí echando a rancones Perdón, amigos míos Pues hay que tratar bien Hay que tratar bien A los amigos de mi chica Qué bonita Hay que llegar temprano Que ese Vite nos está esperando Así que vamos al lío Ahora sí que sí Así es Ok, no te preocupes Va Está sacando el perro Que lo saquen El perro culaxo El perro culaxo Que la verdad Aquí en Hermosillo Quizás en Ciudad de México Estos autos no destacan tanto Pero cuando nos llegan Cuando nos vean llegando Con estos dos autos Te van a pensar Que somos mafiosos O algo así O sea, son coches Con una güera Pelos largos Que parece gitana La gitana Pero sí, amigos míos O sea, es una manera De llegar bastante placosona Pero bueno, pues Si se compra un auto Se compra en estilo Uf, qué bonita mamalona Una de esas tenemos que comprar La suegra Esa sí Se aguanta la amortiguación Pero buen combo, amigos míos Buen combo, ¿no? Sí Buen combo Ustedes dos también Gracias Sale, no tenemos mucho tiempo Te parecemos de revistas A ver, a ver Ah, unas cinematográficas Espera, eh Y nos hacía cinematográficas Y él dice ¿Qué está pasando aquí? Estamos haciendo un show Quiero hacer mi show Bienvenidos a nuestra vida ¿Es ese Beatles, no? Según yo ¿O no? No, está aquí adentro Ah, pues mira Dos por uno Miren eso nada más, eh Se ve, se ve enterito Miren eso nada más Uf ¿Eres la chica del Bates, verdad? Ah, perra Se reconocieron Le digo Mira, el señor tiene una foto Con el agora Los naranjas Los va a reconocer Dije Yo me siento Como a unas cinco filas Donde tú estás sentada Ah Siempre va a bailar, a ver Sí Es que Ella es la animadora, ¿no? La animadora No, baila con las porristas, eh Mi esposa Siempre te reconoce Sí Sí Ah, yo pensaba Yo pensaba que hablaron de ti No, de ella Es que te tengo que llevar el béisbol Te tengo que llevar Te tengo que llevar, la neta Pura fama aquí Pura fama Oye, pero este Beatle A lo que venimos, ¿no? Está enterito, eh O sea, está difícil encontrar un Beatle enterito Al menos por fuera Luis se está diciendo Vamos a ver, vamos a ver A mí no me convencen Vamos a revisarlo Así que bueno Espectadores Ahora Pero sí se ve bastante bien, eh No, está entero Enterito, enterito Está entero Es que hay unos que ves Están en sus pedidos Sí, la verdad es que Hemos estado buscando ahí por internet De hecho, ¿cuánto tiempo lleva buscando la suegra Autos? ¿6 meses? Cuando fuimos a Llegamos aquí la primera vez a Hermosillo ¿Qué dijo? Te voy buscando un carro Y yo la ayudé Pues se lo queríamos regalar Cuando llegamos La última vez no nos dio tiempo Entonces Esto va a ser un viaje express Pero pues vamos a aprovechar Entonces Pues obviamente tienes detallitos por los años Pero la idea es restaurarlo, ¿no? Aunque está bastante bien, eh Para Yo ya me vi poniéndole aquí un wrap De otro color Ya la vi poniéndole un volantito Con brillitos No Pásale, pásale Este carro va a quedar de otro nivel Uh, hola Hasta me gusta para mí, eh Aquí están los llaves Ah, mira ¿Sí quema Q? Vamos a ver si quema No veo ni madre Pero se ve bastante bien Se ve bastante enterito Pues la verdad Con lo que he visto por internet Puedo decir que este es de los mejores Que he visto No, este es un carro Es un carro de mi hija Que me está vendiendo Pero es Está muy entero Oye Ya vi mi mamá A ver, báilale, báilale Eh, 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 eh Sola, sola, sola Eh, eh Jajaja Súbete, súbete, súbete Subase, súbase Oye, está lindo, eh Sí Mira, mira Mira, funciona, funciona Calmao Si cabe, ya cabemos todo Dice Donde caben dos, caben tres, ¿no? Exacto Ahí para agarrarse Cuando hagas arrancones, ¿no? Mira, amor Tócalo El aire acondicionado Está chingado Hasta ver los vidrios Bueno, eso Eso es de pedo, hombre Le ponemos sacerdito Pero acá todo bien, mira Con lubricante todo entra, ¿no? ¡Samos! Perdón, cuña, cuña Escucha A ver Si quema, cuña Si quema Mira, güey Está el pelo Está el pelo de conejo Esto le da 50 caballos de potencia Sí Oye, ¿y cómo se le cambia la ley? Ay, ya vi Está bueno, ¿eh? Amigos míos Yo cuando el moreito le compró el auto a la abuelita Le dije que un Vitele era ¿Qué? ¡Ay, qué macoco! Ah, perro Para que se sole ¡Y ale! Ya sé, mi hijo ¡Mamá! Ya sé Para el safari, ¿no? Es más que ya no sea para tu mamá Que sea para mí De hecho Está fregón, ¿eh? Para ella por las tortillas Ahora viene lo bueno La mecánica Bueno Ahora sí, sí Han aprobado el exterior Ahora le toca al macho alfa Tocó lo difícil, ¿eh? Tocó lo difícil Vamos a ver si pasa la prueba Lo bueno es que este Era de su hija, ¿no? Sí, era Bueno, aquí hay detallitos Pero esto Con un toque de pintura No hay pedo Con polis Con polis, ¿no? ¿Le cambia la piel? Eso es todo Es un poquito de estética Pero está bien Sí Digo, hay muchos de estos Que están hechos pedazos Sí Pues literal Los que hemos visto La neta Esto parece más logro Domingano Pero como es mecánica Prefiero que él lo hable Claro Más bien de tu hermano Mira, velo, velo, velo Check A mí también me ha tocado un cambio de aceite Mira, ¿eh? Si tiene un hijo Anda soltera, anda soltera Venga ¿Pero lo vas a manejar tú? Tú lo vas a manejar Él lo va a manejar Tú y él se van a subir Y ustedes dos detrás Sí Va Falo Listo, ya Fuga Eso Con toda la actitud Oye, ¿el bordo no está? Acaba, ¿verdad? El bordo va a estar arriba En el techo Oye, aunque uno de esos También se antoja Para modificarlo, ¿eh? Oye, se ve como que Los que se suben así, ¿no? Sí Un lowrider, dirían Y chicos Ya estamos calando El carruqui Vale, se maneja bien ¿Estás listo, hermano? Listo ¿Estás listo, mi amor? Está bien, está bien ¿Estás listo, Brasil? Claro que sí Siempre listo Eso Amor, llévatelo No lo entregues ya Vámonos Sí Pues la verdad que sí O sea, literalmente Muchas veces la gente se fría Pero pues fácilmente Nos lo podemos llevar Lo bueno es que somos buena gente Exacto Pero el único problema Que tiene este carro Amor Uy, amor Hermano Dí el problema que tiene El kilometraje Que tiene mucho kilometraje El problema es que muchos de aquí Normalmente le bajan el kilómetro Entonces aquí la realidad Es que pues Está siendo honesto Porque pues muchas veces Compras un carro Que realmente tiene Pues más kilómetros Pero pues Lo sabes Le bajan a 50 mil Y pues es un carro Que tiene muchos añitos Entonces Pero yo tengo una duda ¿Qué tiene que ver el kilometraje? Yo ya sé O sea Sí Bueno, es que está muy recorrido El carro Es que ha tenido más vida Ha tenido más baches Ha tenido Y como están aquí las carreteras Y como pueden observarte El check engine Entonces pues Hay que pisarlo, ¿no? Aquí nos va a atropellar Uff Uy Uff Que por cierto Miren que atardecer Pero un segundo Ay Miren atardecer nada más Así que toca acelerar, ¿no? Ya vi a mi mamá acelerando ¿Y si? ¿Qué maco? ¿Qué maco? Por las tortillas Tirando tortillas Por el quemacoco Otro rollo Oye, acabo de ver La otra imperfección De este auto Acabo de ver La otra imperfección Ve el techo Se está cayendo, hombre Le ponemos El año Es que también No podemos pedir Que sea Tu madre dijo Que algo Algo tranquilón Entonces Yo solo digo Que deberíamos De poner un techo Rolvo Sí Muchito ¿Qué color? De todas maneras La idea es Agarrar un auto Y ahí luego Se lo reformamos Le hacemos Pues el interior Tapijería O sea, dejamos chingón Entonces tampoco importa Como esté Porque luego se va Procediendo, mi amor Exacto De hecho le queremos Poner Bueno, mi idea es ponerle Un grab así como De Barbie No sé Algo así como Que identifique la Barbie No sé O le ponemos La suegra De hecho lo que te iba a decir La suegra La suegra de todo hermosillo Sí La suegra de México O sea, vamos a ver Qué tal A ver Ah, pero la verdad es que Se maneja muy bien Pero pues vamos a ver Otras opciones Por lo del kilometraje Y pues a ver Qué nos decidimos Y pues ya llegamos A ver el segundo auto Mi amor Ah, aquí estás ¿Estás listo? Sí Lo bueno de hermosillo Es que todo está tan cerca Que hemos llegado En Porto No Y traen ayer que me estaban Haciendo el cabello Me dice Ahí vengo Voy con el Alfredito Cinco segundos después Ya llegué Y lo Amor, ya terminé Ya llegué Y yo Beneficios Beneficios No hay tráfico O sea, miren esto Salí Súper raro A ver dónde está No lo veo La ciudad fantasma La ciudad fantasma Diría Dominguez Que tu hermano Ya va por trabajo Sí Ya, ya está Ya, ya Ya llegó A huevo Este me gusta para mi mamá Sí Está lindo Ey, bocho Se ve lindo Dile Se ve lindo Ey, bocho 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 Ey, bocho De todos colores De todos colores ROTACO Ves, se enojó Se enojó Fue tu culpa Es que tenemos nosotros No sé si ustedes han jugado El juego del bocho Que buscas un bocho Y cada vez que es un bocho Tienes que pizcar a la persona O pegarle Y tiene que adivinar el color Y si no, lo adivina Ahora sí Exacto Oigan, y esta niña No pierde el tiempo Me llaman Romeo Me regaló una rosa Me regaló una rosa Ay, qué romántica Que le dé una rosa Te amo Yo más Pero Tenía rato Que alguien no me regalaba una rosa Así que Muchas gracias Mi amor Me regalaron una rosa ¿Y tú te has regalado una rosa? Me llaman entre mí A ti te traje un ticket La verdad A mí te bajo la factura No hay pedo ¿Qué tú pagas hoy? Tú pagas No hay pedo No hay pedo No hay peda Vamos a probar el carro ya pues Ya, ya es hora Algo que me gusta Es que todos los que lo venden Tienen ahí como el símbolo del dólar Muy americano el rollo Organización de defensa del patrimonio sonorense Este me gusta mucho Miren los rines nada más Estos rines Qué mancú, eh Sí, qué mancú Está bonito Y blanco Y se ve mejor de Se ve mejor de De pintura y todo ¿Eh? Se ve mejor de pintura Aunque mecánicamente Vamos a ver, vamos a ver Qué bonito Me gusta ese color Blanquito como el Corvette Me gustaría ponerle aquí Algo rosa Barbie Barbie Ajá O le ponemos naranjeros Y la H Pues podría ser Si quema Ah, quema coco Y lo venden a cero A cero pesos ¿A cero pesos? Sí Pues lo compro Ya, de México Sí huele rico Sí huele rico Es que es de una mujer Bueno, pues el otro también Dice que era de su hija entonces Está un poquito más enterito ¿Sí? Sí, sí lo veo más entero No sé mucho porque ya se está haciendo de noche Pero pues ahí se hace un poco la idea El problema de este carro Es que no le sirven las ventanas Pero pues si es lo que decimos Hay que invertirle al carro Exacto Tenemos que dejarle amor Sí Lo importante es encontrar un Beetle Es un Beetle que es lo que tu madre quiere ¿No? Un bochito Sí, un bochito más que nada O sea, pues bueno Mi mamá es de pueblo Y es como yo Le gustan los carros sencillos Exacto Pero mi Vichotto ya no es sencilla Y también la idea es que tenga Pues cuatro asientos, ¿no? Ajá Y además ahí checando que todo bien Es que le dijeron Abre el cofre Y mi compa El cofre Le hice agua el cofre Y le hice necio, necio Llevándola aquí para abrirla Oye, miren eso Está chingón eso, ¿eh? Ay, qué cú No sabía de eso Yo era que tampoco lo sabía Miren eso La dije Por ahí unas cumbias Eh, 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 eh Top 5 raperos a los que miren Les tiene miedo Como que ustedes están muy fiesteras, ¿no? Yo, yo, yo No sé si hemos venido a comprar Hemos venido a hacer fiesta Creo que si vienen conmigo Son las dos cosas Y el gran Sí Bueno, hoy es un día de celebración, ¿no? Un nuevo carro para la Un nuevo carro para la suegra Para la mamuchi Para la mamuchi, diría A mí me encanta que Dom le hice a su mamá mamuchi Me da ternura Mamuchi, mi padre es Papuchi Papuchi Le se me dio un besazo Papuchi Súbete, súbete, súbete Oye, la vendedora nos está mirando Cómo hizo Papuchi Sí Oye, nosotros venimos a ver Si está bien el carro Y tu hermano allá Le ha asuntado ¿Qué onda? Revisamos lo de afuera Él revisa la mecánica La estética y la mecánica Así es Yo lo veo muy bien ¿De qué onda lo veo? Yo lo veo muy bien Verlo veo bien Sentirlo es otra cosa Estamos chequeando El otro día tiene la carcasa, ¿no? Sí De bolsa Pero pues un yunca lo consigue fácil Sí O sea, todo Lo importante es conseguir uno que esté bien cuidado Y luego ya Nosotros nos encargamos de De agarrar piezas y de remodelarlo Entonces, bueno Bueno, amigos míos Tuvimos que traer el Musaxon Para darle batería Porque pues Como lo están vendiendo Pues como que le dejaron un foco prendido Se supone Así que vamos a probar Si realmente fue la batería Y pues vamos a salvarlo Esto parece uno de mis videos De acaba mal O acaba bien Vamos a ver qué pedo ¿Ya se encendió? Ya me dicen Yo sé cómo llegar Se cambió el chupulsor Bueno, parece que ya funciona Entonces, todo fine ¿Qué tal lo sientes? ¿Qué tal lo sientes? Vamos a ver las calles Está difícil eso Oye, pues está bastante amplio Aquí detrás Sí, está cómodo Ok Nos viene aquí a acompañar la dueña Porque no se ha fiado de nosotros ¿Tiene alguna página o algo así? Sí Hay negocio de encontrar en YouTube Como Dominguero ¿Cómo es? Como María Julissa Como María Julissa Y Dominguero Oficial Eso es todo Ay, para que vaya a ver su carrito Bueno, amigos Están ahí negociando Yo fui a mi Rosa Y pues Está bien, ¿no? Tiene unos pequeños detallitos O sea, está bonito Está perfecto Y de hecho, está muy limpio Pues para ser una mujer Está limpiecito Bueno, pues bueno Está así diciendo que Los hombres no somos limpios Pues de hecho, tú eres más limpio que yo Tú no me dejas comer en el carro Sí, se pone a comer burritos En el Corvette En el Nissan GTR ¿Para qué me estáis trabajando Todas las horas? Pero hay que ver los pros y los contras En los años, kilómetros Ahí vamos a ver Vamos a valorar Y el gusto de la suegra Mira, aunque hay una opción más Yo sé que a la suegra Tenía un neón Quiero un neón Exacto Para quien no lo sepa Le dejamos aquí unos clips ¿Qué auto estaba buscando usted? Ahí para que Pues si hay algún seguidor Yo quiero un bochito Un neón Un neón, ok ¿Qué más? Un neón, pero como el de Sandin Sí No cualquier neón Así Ah, es un RST4, ¿no? Dijo que era uno de los datos de sus sueños Sí Entonces Está entre estos dos, ¿no? Ajá, estamos entre estos dos Entre estos dos Y vamos a ver qué tal con Con los otros carros Con el neón, ¿no? Con el neón Vamos a ver la tercera opción Y ya decidimos Sí O sea, ya saben por qué es mi mejor amiga, ¿no? Es igual que yo Abuela, las patas de felicidad Su patita de felicidad Ay, qué ocho perros Ay, qué bonito ¿Lo adoptamos? Mi amor, ¿lo adoptamos? Chale ¿Cuántos perros has adoptado ya? ¿Qué tienes? No, ¿cuántos perros tengo? ¿Tienes? Perdón Tú Yo tengo 11 ¿Tiene 11 perros ella? Mira, mira Con tu perro culaxo Vila, vila, vila Ah, seguido a jugar conmigo Venga, hermano Las patas Es que no lo soporto Ya, pues ya Ah, está acá lo que venimos a ver Es un neón Pero A lo personal está feíto Está feíto Me gusta más el otro, ¿eh? Sí A mí me gusta más el Virul Esos no son, hombre, más Sí No, y es que Buenas noticias O sea, irónicamente Se nos chingó El ring Chale No mames Dominguero, señor Dominguero Así es Pero bueno, hay dos optias de neón La verdad es que esta es mucho más barata Pero no está en muy buenas condiciones No me gusta Según yo, está bueno porque Te están saludando, grosero Hola, ¿cómo estás? Perdona, gracias por existir Mamón, ¿eh? Mamón como siempre Me cae soberbia Y todo Neta, como tú sabes Pero sí Para ponerlos en contexto Ya que María Pues al fin y al cabo está agradando Pero yo soy el que le está organizando Para ponerlos en contexto Es un coche mucho más barato Pero según yo A mí me gusta más Porque lo puedes restaurar más Y pues neones no hay muxes De todas maneras Y todas están en malas condiciones Entonces a mí me gusta un neón Entonces lo que te ahorras En comprarlo Pues le inviertes en restauración Entonces está bueno Según yo es una opción Bueno, ¿qué? ¿Ustedes vinieron aquí a ver el carro O vinieron a posturear? Estoy quedando en la puerta Porque los demás están abiertas Qué desmadre Bueno, yo al principio pensaba que era este Pero no Este está hasta ponchado Yo creo que este está abandonado Aquí la gran mayoría de neones Están en estas condiciones Échenle un vistazo a cómo aparcan Así aparcas tú, ¿eh? Sí Buenísimo Vas a hacer buena amistad Con el propietario Y este creo que es el candidato, ¿no? No sé por qué los pintan aquí Creo que deben ser como Pues las características, ¿no? O sea, es Cuatro cilindros Automático Ah, es para llamar Sí, es para llamar Este es el número Automático Cuatro cilindros Al día acondicionado Pero sí Está bien reventado, ¿no? Sí, véanle las cientos aquí, mi amor Por favor Tienes uno nada más Creo que este descartado, ¿no? Descartado Yo por mí me voy Pues sí Vinimos aquí a verlo La verdad es que O sea, el primer día que fuimos a Lotte No encontramos ni un solo neón No, no Y te encontramos Pero tan malo Sí No, está Está muy cotizado No sé qué tienen los neones Y los pocos que hay Están muy caros Entonces, mi amor Yo creo que nos vas a tener que ir por el Vítel, ¿eh? Sí, el Vítel ¿Cuál? ¿El blanco o el azul? Pues eso Lo vas a estar decidiendo un segundo, ¿no? Sí, yo digo que no sé ¿El azul? El azul, sí La verdad, sí Como que el blanco tiene más fallitas así Mira, yo no sé de carros, pero Tiene mucho carros Es que la mujer nos dijo No, que no le pasa nada al carro Y no sé qué más Pero o sea Ya cuando ves una fallita así de pequeña Ya Que no prenda el carro No, no pequeña De hecho, no prende el carro No, yo sigo atrapallando así Tu, mi mamá Pues no Aunque este estaba bueno Para convertirlo en RC4 Así como el del Sandin Sí, imagínense Modificar este Esto es una joyita Pero pues nada No estamos en las condiciones Entonces Yo solo sé que tengo Una antoja de embarazada ya ¿Qué es churros? Sí, pues sí Lo queríamos ver Ay Justo llegó Pensaba que no iba a llegar Ahora vamos a ver la joyita Vamos a ver la joyita ¿Cómo estamos? Ah, perro Mira Antisistema de robo, ¿eh? Ahí para que no se lo roben a la suegra A ver, vamos a verlo Vamos a verlo Después sale tú, ¿no? Sin miedo ¿Qué te parece? Pues vamos viendo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver Muy mi tipo de carros, pero Pero pues le tengo que usar a la suegra Ajá, exacto Al prenderlo, ¿lo puede prender? Aquí estoy Gracias Si quema Q o no quema Q No, pues no sé Tendré que esperar unos segundos Bueno, ya lo prendí Esos son los turbos Los turbos Los turbos Sale ¿Ok? Pues Pues písale sin miedo A ver, está Bueno, espera Es para que se enfríe, ¿no? Que si no luego Sí, para que se enfríe Explota, ¿no? Más que leemos de foto Por un lado Al rato Mejor písale tú, mi amor Sí, pues yo le piso sin pedos A ver Vamos a ver Vamos a ver qué se trata Yo tengo ganas de una joyita de esas Es que está viejito, ¿no? ¿Qué? 2004 2004 Ya tiene sus años Este para unos arrancones, mi amor Este haría bueno ¿Qué? Pero bueno es que es para mi subagra Entonces A ver Vamos a ver Además, echamos un vistazo Llego a prender las luces Pero no Me gusta este volante Full custom Y pues aquí Pues sí necesito una gran restauración Pero es lo que decimos Pues es 2004 Entonces pues Pues por los años, ¿no? A ver Este tiene 580.000 kilómetros Sí está cascado, amigos míos Pero bueno No pita, no pita Luego cuando vaya Tu madre Porque tú no tocas el pito Yo no tengo pito A las portas ¿Qué, qué? ¿Se evita? Ay ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es? Luego cuando la suegra quiera pitarle a los vecinos Te chinga su madre No, no va a poder Bueno, pues ni modo Ahora hay que seguir la búsqueda Gracias, hermano Ahí por Mira Para que vean que soy considerado Si alguien lo quiere restaurar Dejamos ahí ¿Puedo dejar ahí tu número de teléfono Para que te marquen? Ahí está ¿Qué tal número? O unas morritas, ¿no? También, también Su novia viendo este video Y luego Luego la novia te va a cortar, carnal Pues nada, hermano Mucha suerte Y muchas gracias Gracias Pero para que vean que no es mamada Hay neones por todas partes, ¿eh? Están bien cotizados Es el No sé No sé qué pedo Con todos los neones Es el sur de la Ciudad de México Eso es todo Así que bueno Pues yo creo que El Beetle Azul ha ganado Por lo pronto Vamos a intentar arreglar este desmadre No nos metemos No salimos de uno Que nos metemos en otro, ¿no? Ay, ni me digas, ya Qué borrado Bienvenidos a otro video de Dominguero A ver Estamos andando En efecto es una llanta Que se descompuso Ah, perra La mecánica Gracias La mecánica Sí le sabe, ¿eh? Síguenla para más consejos de mecánicos Si tienen una tubería Que quieran limpiar Yo se la destapo Ah, perro ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Cómo es? ¿Eso no es? Sí No sé No recuerdo yo Mi memoria es muy vasta Sí, verdad Sí ¿Quién eres, eh? No sé ¿Tú qué eres? Muchas gracias ¿Cata es aquí? María Qué bonita eres ¿Por qué estás grabando? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Déjate de bromas ¿Quién eres tú? No te conocemos Vete de aquí Rarito Y se marchó Y se va Dejan aquí Consecuencia es de tener a mi mejor amiga aquí contigo Que por cierto Algo que me estoy fijando Es que todos estos autos Están a la venta Es como un lote de autos pero callejero O sea, literalmente estamos al lado de un Walmart Pero todos tienen como sus detallitos ahí, ¿no? Es como que pues los ponen aquí para vender Pero bueno, aquí María ya está Celebrando la compra De su madre Están bien felices Miren lo felices que están Los churritos ¡Churros! A ver, a ese ya A ver, a ese Resúmelos Miren esto nada más Miren esto nada más Hoy sí soy la niña la que hace Sí, la hace Y chicos Espero que les haya gustado este video Y yo estoy disfrutando aquí Mis churritos Ya con los antojos de embarazada Pero bueno Estuvimos al final El azul Porque pues de verdad Estaba bien de estética Estaba bien de mecánica A lo mejor tengo un cambio de aceite Y todo Pero A ver, que te llamaba Ya no salió en la boca Pero bueno Espero que les haya gustado este video No olviden darle click A la campanita Suscribirse a mi canal Y dejar sus comentarios Y no se pierdan el próximo video Porque ahí va a estar la reacción de mi madre Ya quiero ver Cómo se va a poner De verdad A ver, ven para acá Y pues Muchas gracias a la invitada De este video Gracias por estar Apoyándome Entonces Los amo Besitos Bye 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 Bye